Hablemos Todos Inglés Hablemos Todos Inglés es un curso innovador creado con la finalidad de hacer del estudio del idioma inglés una experiencia inolvidable, ideal para todos los niveles a partir de primaria. El objetivo del programa es poner en práctica el uso del idioma inglés a través de la gramática aprendida, incrementando el vocabulario del usuario a su ritmo de aprendizaje. Las lecciones abarcan diversos temas de gramática. Cuenta con temas que familiarizan al usuario con el vocabulario cotidiano, que abarca más de 1,300 palabras, apoyado en imágenes y su pronunciación. Contiene diálogos que permiten familiarizarse con las expresiones y modismos más usados en situaciones cotidianas, con más de mil actividades y pasatiempos que permiten practicar y evaluar lo aprendido. Desarrolla habilidades de memoria y estimula la inteligencia verbal lingüística en el idioma. Cuenta con sistema de reconocimiento de voz. Graba, compara y mejora la pronunciación del usuario. Gracias por ver el video.